¡Hey yo! ¿Dónde vas con esa arma en la mano? ¡Hey yo! ¿Qué vas a hacer con esa arma en tu mano? ¡Voy a buscar a la mujer que con otro hombre me ha engañado! ¡Voy a matar a la mujer que sin razón me ha traicionado! ¡Hey yo! ¡No lo hagas! ¡Te verás comprometido! ¡Hey yo! ¡No lo hagas! ¡Te verás comprometido! ¡Ya no me importa si es que todo lo he perdido! ¡Hey! ¡Ya no me importa si es que todo lo he perdido! ¡Ya no me importa si no te vas! ¡Hey yo! ¡No me importa si es que todo lo he perdido! ¡Hasta la fe a los congreso! ¡No me importa si é que todo lo he perdido! Hey Joe, óyeme bien que esto no tiene sentido Hey Joe, piénsalo bien, esto es un malentendido Todo está claro, me dejó, estoy convencido Y no pagar, pues por tu culpa estoy herido Y no pagar, pues por tu culpa estoy herido